Música 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 Como ya nos pudimos dar cuenta, ya vinieron las ruedas a Carasusis Ya han comenzado a venir los dulces Los juegos Por aquí nos encontramos a Ya preparando los dulces amigos Música Ahora vinieron Música ¿Qué tipos de dulces? Vamos a acercarnos por aquí a usted para que nos regale unas palabras ¿Cómo se llaman usted? Música 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 Cuatro Música 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 ¿Eso es el Sonate? ¿Qué tipo de dulce le vamos a ofrecer a la gente de Calasucia? De toda clase un poquito. Tenemos de La Chambina, de Tres Colacora, tenemos de 35, tenemos de 24, tenemos gente del mundo. ¿Cuántas veces ya ha de venir por Calasucia? Hace varios años. Hace varios años ya va. Nos veníamos allá y venimos aquí. Después de aquí nos pasaron por allá y nos llevamos por acá otra vez. Se conoce todo, cómo ha ido desarrollando en 17 años Calasucia, ¿verdad? Bueno, entonces aquí que lo busquen, ¿verdad? ¿Alguna invitación a la gente ahí para que nos venga a visitar en la fiesta? En la fiesta. 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 Bueno, estamos aquí donde otro grupo de jóvenes. Ya están preparando también los dulces. Ya listándose con todo para la fiesta, amigo. Ya vemos todo. ¿Qué está haciendo ahorita ahí? Está llenando los botecitos con jalea. ¿Jalea de qué? Jalea de manzana. Jalea de manzana. ¿Y qué vamos a tener para la gente y para la fiesta? Más o menos los hombres. ¿Cuánto tiempo ya de venir por Calasucia a la fiesta? ¿De dónde vienen? Desde la fiesta venimos los dulces. ¿Desde que comenzaron? Sí. Aquí vemos entonces la variedad de dulces que van a tener aquí estas personas. También hay cositas para los niños. ¿Cuántos años más o menos estar venían ustedes por acá? Un año. 15 años. ¿Quién sea? ¿Quién sea? Sí. ¿Cómo se llama usted? Bueno. Yo me llamo Ángel Martínez. Ángel Martínez. Bueno, pues aquí van a estar, para el que quiera, aquí están ya sus órdenes. ¿Verdad? Sí. Hay divertida curia. Sí. Sí. ¿Ustedes le acuerdan con la empresa de ruedas también? No. 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 nos está viendo para que se venga a disfrutar de la rueda de los dulces de parte de la empresa avisamos al pueblo en general de aquí de Carapucia que se vengan a divertir con toda la familia aquí les hemos traído unos, unas alegrías sanas, sociales y honestas donde todo el público puede venir a divertir fíjense que aquí están los más buenos de Carapucia que es la serie gracias, gracias, van a ir con mucha alegría entonces el señor prácticamente propietario de los huevos mecánicos Dani, ya hace algunos años que están viniendo por acá, ¿ya listo? ya con todo, a partir del sábado ya van a ver ruedas estas van a ser todas o van a venir más ruedas, ¿no? faltan más van a estar 15 días más o menos y los precios como van a estar más o menos más o menos los precios pues es de 50 dólares de 50 dólares ¡música Música 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 Música